El gobierno de la revolución ciudadana ha emprendido grandes acciones para modernizar el sistema aeronáutico en el país. Prueba de esto es la inversión de cerca de 1.363.800 dólares para la remodelación y modernización del aeropuerto de Macas, el mismo que se convierte en una obra de gran alcance social, ya que este aeropuerto es el único enlace entre la ciudad y algunas poblaciones aisladas de la región. De la misma forma, brinda un servicio cómodo y moderno a viajeros locales y extranjeros. Entrevistamos al gobernador de la provincia, quien nos hizo conocer sus impresiones acerca de esta magna obra. Absolutamente, este gobierno de la revolución ciudadana está demostrando en Morona, Santiago, la inversión per cápita que hay por persona. Tenemos más de 2.500 dólares per cápita por persona, única en la historia, ni comparado con cuatro gobiernos anteriores, tal vez más. Se podría decir, se ha invertido tanto en nuestra provincia. Y ahora muy agradecidos, muy gratos de tener un aeropuerto de primer orden. Un terminal como nunca, con ascensores, con escaleras eléctricas. En fin, todo un cambio que se está emprendiendo, que implementará el turismo, ayudará a tener una mejor imagen. De hecho, estamos ya trabajando para tener otras líneas aéreas que llegarán. ¿Por qué? Porque ya tenemos una infraestructura que verdaderamente da ese sustento técnico, ese sustento político. Y ahora queremos decirle gracias, como no, somos parte de este equipo de construcción con nuestro gobierno y aquí en territorio. Ahora, más que nunca, está entendiendo Morona, Santiago, que sí queremos el cambio. Con la creación de esta obra, MACA se proyecta hacia un futuro de desarrollo e integración nacional. Cabe recalcar lo estratégico de este aeropuerto en las operaciones aéreas destinadas a brindar un servicio de aeroambulancia en favor de las comunidades aisladas de la región. Acerca de este y otros temas, entrevistamos a Erwin Ríos, capitán y director de operaciones del servicio aeromisional. Bueno, en el tema de la salud, estamos atendiendo en el servicio de ambulancia aérea por un convenio realizado en la época del ministro Huerta. Hasta hoy ya son aproximadamente 27 años. Y es un convenio hecho para dar evacuación aeromédica a toda la gente que está en los lugares remotos, acá en el oriente ecuatoriano. En la cual, pues, nosotros estamos trabajando, transportando a todos los pacientes desde la zona del cantón Taisha, que está más adentro y limitando con el Perú ya. Y los sacamos a Camacas y también los evacuamos a Cuenca o a Quito, según donde disponga el Ministerio de Salud. Mucha gente se beneficia de esto, especialmente la clase indígena que está allá al fondo y donde ellos habitan, lugares remotos, pistas de superficie de tierra, suave. Entonces, en vista de esta situación, pues, se ha pedido al gobierno de que se cree este convenio de cooperación. Nosotros volamos a diario acá a la zona del cantón Taisha y estamos evacuando pacientes, pues, hacia el Hospital San José de Taisha, de acuerdo a la situación, ¿no? A la urgencia. Bueno, aproximadamente son unas 120 pistas que tenemos de operación. Y evacuamos medicina, llevamos comida, transportamos animales que necesita la gente para, pues, allá tener su ganadería, su cría especial. Aproximadamente estamos movilizando unos cinco vuelos, los aviones son de cinco pasajeros, ¿no? Entonces estamos haciendo cinco vuelos diarios. Serían 25 personas, unas 50 personas cada día. No cabe duda que con esta obra los habitantes de Macas dejarán de soñar con un futuro mejor y pasarán a plasmar en los cielos nuevos días de esperanza y prosperidad.